Caídas en el IBEX 35 y Europa para arrancar la semana en una sesión completamente condicionada y marcada por el conflicto entre Israel y Palestina. La guerra que ha estallado en Oriente Medio ha tenido su impacto inmediato en los mercados. El oro, el petróleo, los valores del sector de la defensa y el gas tras el cierre de una planta de Chevron han subido con fuerza y por el contrario la renta variable se ha desplomado. Las caídas han sido especialmente acusadas en el sector turístico con IAG o Melia a la cabeza de las pérdidas en el selectivo español. Con todo, los expertos reconocen que por ahora la reacción del mercado a la guerra en Israel ha sido bastante contenida mientras los inversores esperan la publicación esta semana de las últimas actas de la Reserva Federal así como del IPC de septiembre en Estados Unidos. Por otro lado, cabe destacar que Claudia Golding, profesora en la Universidad de Harvard, ha sido galardonada con el Premio Nobel de Economía de 2023. La Real Academia Sueca de Ciencias ha premiado a la académica por haber hecho avanzar nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. La Real Academia Sueca de Ciencias ha premiado a la Universidad de Madrid en el mercado laboral.